¿Qué onda, Solibres? Me encuentro en uno de mis lugares favoritos. Oye, ya me hacía falta. Qué bueno que vienes para acá, es tu casa siempre, lo sabes. Es la casa de imagen y estamos encantados que regresen. Hombre, a ver, cuéntame ya cómo está la onda ahora en esta nueva normalidad. Pues mira, la verdad es que nunca cerramos las puertas porque es una comunidad habitada. Entonces, gente vive y no podemos cerrar. Pero tenemos dos meses y medio, como estamos en Tlaxcala, tenemos dos meses y medio abiertos con las medidas de seguridad correspondientes. Y lo que pasa es que el lugar se presta mucho para la visita porque es un lugar abierto. Todos los restaurantes tienen terrazas, entonces la gente se siente cómoda y segura. Exactamente, entonces uno puede ya venir a disfrutar de los restaurantes, de una buena tarde familiar. De una buena tocada, como siempre te puedes quedar. ¿Tocada de qué? Pues no sé cuál quieras tú. Es que hay de varias, pero ya me voy a venir a echar un palomazo otra vez. Ya, 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 la gente nos lo va a pedir, no sabes. Pero entonces ya es buena musiquita y que vengan a disfrutar, ¿no? Por favor, es un placer recibirlos y somos el destino por excelencia. Vénganse, aquí está todo abierto, todo seguro. Vénganse a pasar un fin de semana, vénganse a romancear, vénganse a tocar, vénganse a oír. Tenemos una paleta de músicos padrísima. Son 20 músicos, 9 conciertitos al mismo tiempo en todas las plazuelas. Por favor, ya, vente a dar un rock and roll. Eso me gustó, de vámonos a enamorar, entonces vamos a buscar algo. Regresamos allá, vente, vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? Yo sigo disfrutando aquí de este solecito, rico, rico, embalca y rico. Miren, rima sin esfuerzo. Voy a seguir aquí turisteando. ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Hola, bien, ¿y a ti? Pues aquí, feliz de estar en este lugar. A ver, cuéntame, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Pues mira, aquí tienes una gran variedad de restaurantes. Ahí es español, hamburguesas, comida mexicana, francesa. Y la verdad es que todo está súper rico. O sea, por comida aquí no se para. No, tú aquí, escoger lo que se te antoje. ¿Y cómo le haces tú para mantenerte flaquita, oye? Ay, ni yo sé, la verdad. No, y además también por lo que me cuentan, hay muchas tiendas y todo para cotorrear, ¿no? Sí, la verdad es que está padrísimo. Tú puedes caminar por todos lados y la comida se te baja rapidísimo. Está enorme. ¿Y qué se siente vivir aquí en este lugar tan mágico? Está súper tranquilo, ¿eh? Me encanta. Es como vivir en un pueblo español, me fascina. ¿Español? Aunque estés como en Italia. Ándale, más o menos. Bueno, el chiste es disfrutar de este mágico lugar, ¿no? Sí, increíble, me fascina. Yo muy bien, muy bien. Estoy como muy contento. ¿No andas haciendo travesuras? No. ¿Seguro? Seguro. Es que venimos a celebrar el cumpleaños de una de mis hermanas que vive en Tlaxcala. Entonces estamos allá en ese grupo grande y vinimos a celebrar. Órale, pues entonces ahorita vamos a brindar con ustedes. Cómo no, de acuerdo, sí. Gracias. Entonces, ¿a dónde me vas a invitar a comer? Bueno, pero mejor te invitan a la banda, ¿no? Mira nada más, ya ven una de las tienditas. Nosotros regresamos allá al foro mientras vamos a ver qué encontramos aquí con mi tía Labán. Ay, luego, luego, uno huele y rico, rico aquí, ¿eh? Vamos a ver. ¡Gracias!